Es la primera vez en 44 años de democracia que los socialistas pierden la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Sevilla, tal y como recogen una información en el Diario de Sevilla. Así, el PSOE da por hecho que Javier Fernández presidirá la Diputación sevillana con mayoría simple. El recuento definitivo de los votos de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo por partidos judiciales ha alterado de forma significativa el resultado anunciado por el Ministerio del Interior para las Diputaciones Provinciales, ya que deja al PSOE en Sevilla sin mayoría absoluta en la Diputación, algo que no ocurría desde 1979, cuando se celebraron los primeros comicios locales de la democracia. Lo mismo ha sucedido con el PP en la Diputación de Córdoba. Es la primera vez en 44 años que los socialistas pierden la mayoría absoluta en la Diputación Provincial de Sevilla. El reparto de 31 diputados en la Corporación Provincial queda de la siguiente forma. 15 para el PSOE, con mayoría simple, 11 para el PP, 4 para con Andalucía y 1 para Vox. En comparación con las elecciones locales de 2019, el PSOE pierde 3 diputados, el PP gana 6, las formaciones de izquierda pierden 1 y Vox se mantiene igual. La Constitución de la Diputación tendrá lugar a primeros del mes de julio, tras la de los ayuntamientos prevista para el 17 de junio. En toda Andalucía, el PSOE solo consigue retener la presidencia tras el 28M en Sevilla y Jaén, y únicamente en esta última provincia, es con mayoría absoluta. Con esa mayoría simple, el PSOE da por hecho que presidirá la Diputación Provincial de la mano de Javier Fernández, el secretario general de los socialistas de Sevilla, que se ha mostrado dispuesto a dar este paso para sustituir a Fernando Rodríguez Villalobos. Aún no se ha dado a conocer cómo será el reparto de estos diputados por partidos judiciales, y si a Marchena le correspondería alguno o no, al ser el PSOE más votado en nuestro municipio en comparación con Paradas y Aral. Recordemos que uno de los requisitos para ser diputados es ser también concejal en el Ayuntamiento. En Marchena, la última persona que ha sido diputada de la provincia fue la socialista Beatriz Sánchez, que ejerció este cargo como diputada de Deportes y que estuvo en Diputación dos mandatos. Actualmente está retirada del mundo de la política. Anterior a ella, el también socialista concejal de nuestro Ayuntamiento, José Alca y de Villalobos, fue diputado del área de Hacienda.